Hoy en Farmacius.com os presentamos Fertibiotic Hombre, un complemento nutricional que mejora la fertilidad masculina potenciando la capacidad para concebir. Aumenta la calidad de esperma a través de probióticos que tienen un efecto antioxidante. Fertibiotic está formulado con ácido graso esencial poliinsaturado de la serie omega 3, que contribuye a la mejora de los parámetros espermáticos. Zinc, elemento necesario para el sistema inmunitario que aumenta la integridad y la moticidad de los espermatozoides. Selenio, que previene las enfermedades cardiovasculares además de incrementar la producción de semen. Coenzima Q10, un potente antioxidante el cual interviene en la morfología, el número y la concentración de espermatozoides. Lactobacillus ragnosus y lactobacillus crispatus, dos probióticos que reducen el efecto negativo de especies bacterianas que contribuyen al deterioro del esperma, mejorando así la calidad del mismo. La dosis diaria recomendada es de dos cápsulas y se recomienda tomar preferiblemente por la mañana acompañadas con un vaso de agua, leche o zumo. Es importante recordar que los complementos alimenticios no se deben utilizar como sustituto de una dieta variada y un estilo de vida saludable. Y es importante que el producto se preserve a la luz y a una temperatura inferior a los 25 grados. Este complemento alimenticio contiene derivados del pescado y la soja, y no contiene gluten, sacarosa ni lactosa. Y recuerda, si quieres comprar fertilbiótico hombre para aumentar las posibilidades de concebir un embarazo, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.